Música Hola, no prometí desde ahorita. Estamos aquí calentando botones para el 4 de abril. Estamos en Manchester, Inglaterra con parte del Dakid. Que se que hay tempras en parte de acá, ¿entendés? Gracias, reános. Música Me gustó la última vez que nos visitaste, porque muchos fanáticos se quedaron en la arena y se quedaron en el show, pero tenías la oportunidad de disfrutar la ciudad, ir a restaurantes, nightclubs, tener divertido en Pidima. ¿Cuáles son las memorias de tu visita? Creo que es emocionante. Es emocionante para ir a cualquier lugar por la primera vez. No sabemos qué esperar. Y nos vemos completamente diferente de lo que imaginamos cuando estemos viajando. Es siempre una sorpresa. Es una sorpresa para ver el mundo. Para nosotros, nunca imaginamos ir tan lejos y ir a todos estos lugares. No en los libros. Negros los respuestas. ¿Créado? 我在 acá. En otras instantes. Me gustan tiempo. En otras instantes. Vejeron la vuelta. En alguna vez en los libros. Alejandra Megan. En laITE MOEBLO. El al personaje deígena. ¿Qué es lo que podemos ver? Ahora intentamos hacer nuestro propio. Hemos nuestro mejor. Hemos estado. Hemos tratado de tragar un poco de la Lada de las Vegas con nosotros. La La Majestad del Mojave Desert. Todo está ahí. Tenemos papas de danza, gente de aquí, y el placer en la suerte. ¡Gracias! Lo amo de tu música, puedes sentir la evolución de los Beatles, pero al mismo tiempo te ves la especialidad que ha hecho los Beatles a una gran banda. ¿Cómo difícil es que sigamos haciendo nuevas cosas, nuevas canciones, pero al mismo tiempo sigamos en las ruedas? Bueno, la verdad es que la verdad es que estamos a la mejor manera, pero solo podemos hacer lo mismo. Solo tenemos un ritmo, así es como mantenerlo consistente. Nosotros intentamos hacer influencias y hacemos lo que otras personas han hecho, pero no somos iguales. Así que solo tenemos un ritmo. Me encanta los videos, es súper terrible, muy visual. Me encanta Tim Burton, me meto Tim last year por Finding Winnie, él fue un gran guión. ¿Cómo haces lo que lo que nos hacía? Sí, es uno de las personas más agradables del mundo. Es lo que no te ha parecido. Él es una de las personas que tienes tantos de confianza en sí que casi lo que quiere hacer, lo que sea su visión es, lo que lo que haces, podemos agregarnos con eso. Se ha hecho feliz con los videos que hicimos con todos los que hicimos, y me encanta Share With Me, se konsanla, y eso es increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!